Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy. 19 de octubre. Mateo, capítulo 12. Por aquel tiempo pasaba Jesús por los sembrados en sábado. Sus discípulos tenían hambre, así que comenzaron a arrancar algunas espigas de trigo y comérselas. Al ver esto, los fariseos le dijeron, Mira, tus discípulos están haciendo lo que está prohibido en sábado. Él les contestó. Pues yo les digo que aquí está uno más grande que el templo. Si ustedes supieran lo que significa, Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. No condenarían a los que no son culpables. Sepan que el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Pasando de allí, entró en la sinagoga, donde había un hombre que tenía una mano paralizada. Como buscaban un motivo para acusar a Jesús, le preguntaron. ¿Está permitido sanar en sábado? Él les contestó. Si alguno de ustedes tiene una oveja y en sábado se le cae en un hoyo, ¿no la agarra y la saca? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por lo tanto, está permitido hacer el bien en sábado. Entonces le dijo al hombre, Extiende la mano. Así que la extendió y le quedó restablecida, tan sana como la otra. Pero los fariseos salieron y tramaban cómo matar a Jesús. Consciente de esto, Jesús se retiró de aquel lugar. Muchos lo siguieron, y Él sanó a todos los enfermos, pero les ordenó que no dijeran quién era Él. Esto fue para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Este es mi siervo, a quien he escogido. Mi amado, en quien estoy muy complacido. Sobre él pondré mi espíritu, y proclamará justicia a las naciones. No disputará ni gritará. Nadie oirá su voz en las calles. No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde, hasta que haga triunfar la justicia. Y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Un día le llevaron un endemoniado que estaba ciego y mudo. Y Jesús lo sanó, de modo que pudo ver y hablar. Toda la gente se quedó asombrada y decía, ¿No será este el hijo de David? Pero al oírlo, los fariseos dijeron, Este no expulsa a los demonios, sino por medio de Beelzebú, príncipe de los demonios. Jesús conocía sus pensamientos, y les dijo, Todo reino dividido contra sí mismo quedará asonado. Y toda ciudad o familia dividida contra sí misma, no se mantendrá en pie. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Beelzebú. Los seguidores de ustedes por medio de quien los expulsan. Por eso ellos mismos los juzgarán a ustedes. En cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿Cómo puede entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes a menos que primero lo ate? Solo entonces podrá robar su casa. El que no está de mi parte, está contra mí. Y el que conmigo no recoge, esparce. Por eso les digo que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia. Pero la blasfemia contra el Espíritu no se le perdonará a nadie. A cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero. Si tienen un buen árbol, su fruto es bueno. Si tienen un mal árbol, su fruto es malo. El árbol se les reconoce por su fruto. Camada de víboras. ¿Cómo pueden ustedes que son malos decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón saca el bien. Pero el que es malo, de su maldad saca el mal. Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. Algunos de los fariseos y de los maestros de la ley le dijeron. Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. Jesús les contestó. Esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa. Pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Porque así como tres días y tres noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez. También tres días y tres noches estará el hijo del hombre en las entrañas de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán. Porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí tienen ustedes uno más grande que Jonás. La reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación. Porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Salomón. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos. Cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Luego va y trae a otros siete espíritus más malvados que él. Y entran a vivir allí. Así que el estado postrero de aquella persona resulta peor que el primero. Así le pasará también a esta generación malvada. Mientras Jesús le hablaba a la multitud, se presentaron su madre y sus hermanos. Se quedaron afuera y deseaban hablar con él. Alguien le dijo, Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Replicó Jesús. Señalando a sus discípulos, añadió. Aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi padre que está en el cielo. Mateo, capítulo 13 Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para verlo, que él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que, al crecer, la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿Por qué le hablas a la gente en parábolas? A ustedes se les ha concebido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo a ellos en parábolas. Aunque miran, no ven. Aunque oyen, no escuchan ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han embotado los oídos. Y se les han cerrado los ojos. De lo contrario. Verían con los ojos. Oirían con los oídos. Entenderían con el corazón. Y se convertirían. Y yo los sanaría. Pero dichosos los ojos de ustedes, porque ven. Y sus oídos, porque oyen. Porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra. Pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan. De modo que esta no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al treinta, al sesenta y hasta el ciento por uno. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espica, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron, Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra de un enemigo, les respondió. Le preguntaron los siervos, ¿Quiere usted que vayamos a arrancarla? No, les contestó, no sea que, al arrancar la mala hierba, arranquen con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces les diré a los cegadores, recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. Después, recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece, es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol. De modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Les contó otra parábola más. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina, hasta que fermentó toda la masa. Jesús le dijo a la multitud todas estas cosas en parábolas. Sin emplear parábolas, no les decía nada. Así se cumplió lo dicho por el profeta. Hablaré por medio de parábolas. Revelaré cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo. Una vez que se despidió de la multitud, entró en la casa. Se le acercaron sus discípulos y le pidieron, Explícanos la parábola de la mala hierba del campo. El que sembró la buena semilla es el hijo del hombre. Les respondió Jesús. El campo es el mundo y la buena semilla representa a los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno y el enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin del mundo. El hijo del hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán en el reino de su padre como el sol. El que tenga oídos, que oiga. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. También se parece el reino de los cielos a una red echada al lago que recoge peces de toda clase. Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen en canastas los peces buenos y desechan los malos. Así será al fin del mundo. Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados y los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Han entendido todo esto? Les preguntó Jesús. Sí. Respondieron ellos. Entonces concluyó Jesús. Todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como el dueño de una casa que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. Cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, se fue de allí. Al llegar a su tierra, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. ¿De dónde sacó este tal sabiduría y tales poderes milagrosos? Decían maravillados. ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Así que, ¿de dónde sacó todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo, En todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra y en su propia casa. Y por la incredulidad de ellos, no hizo allí muchos milagros. Mateo, capítulo 14 En aquel tiempo, Herodes el tetrarca se enteró de lo que decían de Jesús y comentó a sus sirvientes, Ese es Juan el Bautista, ha resucitado. Por eso tiene poder para realizar milagros. En efecto, Herodes había arrestado a Juan. Lo había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, esposa de su hermano Felipe. Es que Juan había estado diciéndole, La ley te prohíbe tenerla por esposa. Herodes quería matarlo, pero le tenía miedo a la gente, porque consideraban a Juan como un profeta. En el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó delante de todos y tanto le agradó a Herodes que le prometió bajo juramento darle cualquier cosa que pidiera. Instigada por su madre, le pidió, Dame en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de sus juramentos y en atención a los invitados, ordenó que se le concediera la petición y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Llevaron la cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha, quien se la entregó a su madre. Luego llegaron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo y le dieron sepultura. Después, fueron y le avisaron a Jesús. Cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. Cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Al atardecer se le acercaron sus discípulos y le dijeron, Este es un lugar apartado y ya se hace tarde. Despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer. No tienen que irse, contestó Jesús. Denles ustedes mismos de comer. Ellos objetaron, No tenemos aquí más que cinco panes y dos pescados. Tráiganmelos acá, les dijo Jesús y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba. Tomó los cinco panes y los dos pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes los repartieron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos y los discípulos se recogieron doce canastas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron fueron unos cinco mil hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Enseguida, Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer, estaba allí él solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma! Gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, ¡Cálmense! Soy yo. No tengan miedo. ¡Señor, si eres tú! Respondió Pedro. ¡Mándame que vaya a ti sobre el agua! ¡Ven! Dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, ¡Señor, sálvame! Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, ¡Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios! Después de cruzar el lago, desembarcaron en Genesaret. Los habitantes de aquel lugar reconocieron a Jesús y divulgaron la noticia por todos los alrededores. Le llevaban todos los enfermos, suplicándole que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto y quienes lo tocaban quedaban sanos. Mateo capítulo quince Se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén y le preguntaron, ¿Por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos. Jesús les contestó, ¿Y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre y también el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes en cambio enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre cualquier ayuda que pudiera darte ya la he dedicado como ofrenda a Dios. En ese caso el tal hijo no tiene que honrar a su padre. Así por causa de la tradición anulan ustedes la palabra de Dios. Hipócritas tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes. Este pueblo me honra con los labios pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Jesús llamó a la multitud y dijo, escuchen y entiendan. Lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca sino lo que sale de ella. Entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron, ¿sabes que los fariseos se escandalizaron al oír eso? Toda planta que mi padre celestial no haya plantado será arrancada de raíz. Le se respondió, déjenlos, son guías ciegos y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. Explícanos la comparación, le pidió Pedro. ¿También ustedes son todavía tan torpes? Les dijo Jesús, ¿no se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina? Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona y no el comer sin lavarse las manos. Partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Jesús no le respondió palabra. Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, Despídela, porque viene detrás de nosotros gritando. No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Contestó Jesús, Jesús. La mujer se acercó y arrodillándose delante de él le suplicó, Señor, ayúdame. Él le respondió, No está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mujer, qué grande es tu fe. Contestó Jesús, que se cumpla lo que quieres y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Salió Jesús de allí y llegó a orillas del mar de Galilea. Luego subió a la montaña y se sentó. Se le acercaron grandes multitudes que llevaban cojos, ciegos, lisiados, mudos y muchos enfermos más y los pusieron a sus pies y él los sanó. La gente se asombraba al ver a los mudos hablar, a los lisiados recobrar la salud, a los cojos andar y a los ciegos ver y alababan al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Siento compasión de esta gente porque ya llevan tres días conmigo y no tienen nada que comer. No quiero despedirlos sin comer, no sea que se desmayen por el camino. Los discípulos objetaron, ¿Dónde podríamos conseguir en este lugar despoblado suficiente pan para dar de comer a toda esta multitud? ¿Cuántos panes tienen? Les preguntó Jesús, Siete y unos pocos pescaditos. Luego mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomando los siete panes y los pescados, dio gracias, los partió y se los fue dando a los discípulos. Estos a su vez los distribuyeron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Después los discípulos recogieron siete cestas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron eran cuatro mil hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Después de despedir a la gente, subió Jesús a la barca y se fue a la región de Magadán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!